Esta noche, en que el sueño ayer no puedo, la fiebre del recuerdo, mi mente quema y el pensamiento, el pensamiento me lleva al sitio donde nací. Brilla la luna sobre sus palmas que tambalean rítmicamente, y las estrellas son las testigos de enamorados que amor seguran eternamente. ¡Qué lindo es ver los pescadores esperanzados que van al mar! Y embarcaciones que con la brisa vienen y van. Maravillosa que da en la orilla una blanca estrela que deja el mar cuando sus olas besan la arena. Maravillosa que da en la orilla una blanca estrela, que deja el mar cuando sus olas besan la arena. Playa de Ponce, tú eres la perla que adornen oro de mi ambición. Quisiera verte antes que muera para cantarte las tristes notas de mi canción. Playa de Ponce, tú eres la perla que adornen oro de mi canción. Quisiera verte antes que muera para cantarte las tristes notas de mi canción. Playa de Ponce, tú eres la perla que adornen oro de mi canción. Ponce, tú eres la perla que adornen oro de mi canción. Música Nos vemos en el viaje de la orilla una muestra espiritual de mi canción. Ponce, tú eres la perla que adornen oro de mi canción. Música 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 Vez, que aunque yo no pueda ni mirar tus ojos ni besar tu boca. Música Tú, le darás consuelo, a este amor tan ciego, como lo es mi amor Ven, y aunque yo no pueda, ni mirar tus ojos, ni besar tu boca Tú, le darás consuelo, a este amor tan ciego, como lo es mi amor Ven, y aunque yo no pueda, ni mirar tus ojos, ni besar tu boca Tú, no hallarás consuelo, a este amor tan ciego, como lo es mi amor No me dejes solo, vuelve junto a mí Hoy, que necesito, mucho más de ti Díganle si la ves Que aún la quiero, porque fue buena y me supo comprender Díganle que envejecido, y no he podido volverla a ver Quizás sea muerto, no, no puede ser Porque la quiero con todo el alta Y si me falta, ¿quién moriré? Señor, ayúdame a buscarla Pues sin sus besos, no puedo vivir Porque la llevo dentro del alma Y si me falta, me moriré Y si me falta, me moriré Y si me falta, me moriré Señor, ayúdame a buscarla Pues sin sus besos, no puedo vivir Pues sin sus besos, no puedo vivir Los ojos del sol se han cerrado Y con ello se ha ido la luz De violeta se viste en la tarde Porque pronto la noche vendrá Y que me importa que venga la noche Con su negra mantilla de luz Si en el fondo de mi alma tú eres Una aurora radiante de sol ¿Qué me importa que la lluvia caiga despiadadamente? ¿Qué me importa que el mar en la noche No quiera cantar? ¿Y qué me importa que el cielo tenga estrellas ni luna? Si yo tengo en tus ojos el cielo, la luna y el mar ¿Qué me importa que en la vida todo tenga su comienzo? ¿Qué me importa que todo comienzo? Tenga su final Si mi alma será solucrada por toda la vida ¿Qué me importa que todo se acabe? ¿Qué me importa que el cielo tenga estrellas? ¿Qué me importa que el cielo tenga estrellas ni luna? ¿Qué me importa que el cielo tenga estrellas ni luna? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa que el cielo tenga su final? Y me quedas tú Déjame siquiera en tu partida Déjame siquiera una esperanza Y que volverás de nuevo a verme Para oír nuestras dos vidas Déjame siquiera una esperanza Y déjame siquiera imaginar Que tú vuelves nuevamente A ocupar mi corazón Te esperaré Porque has sabido tú robarme el corazón Despedazarlo y entregarlo en mil pedazos Entre tus besos y caricias, corazón Te escribiré Y te diré cómo te espero así nomás Te esperaré y esperaré hasta que vuelvas Aunque vuelvas a romperme el corazón Escribiré y te diré cómo te espero así nomás Te esperaré y te esperaré hasta que vuelvas Aunque vuelvas a romperme el corazón Yo vivo en un bar de amnóstico Yo vivo en un bar de amnóstico De mi mar La noche mi confidente Y la estrella de mi suerte Ya no me quiere agotar En el baile de las olas Me las vienen penas más Pero las mías parecen Que jamás se acabará Y yo vivo en un bar de amnóstico Hasta que me llame el cielo Podré descansar en paz Hasta que me llame el cielo Podré descansar en paz Yo vivo en un bar de amnóstico Yo vivo en un bar de angustia Emborrachando mis penas Con la espuma de mi mal La noche mi confidente Y la estrella de mi suerte Ya no me quiere alumbrar En el baile de las olas Penas tienen penas más Pero las mías parecen Que jamás se acabará Y yo vivo en un bar de angustia Hasta que me llame el cielo Podré descansar en paz Hasta que me llame el cielo Podré descansar en paz En el baile de las olas Penas tienen penas más Pero las mías parecen Que jamás se acabará Y yo vivo en un bar de angustia Hasta que me llame el cielo Podré descansar en paz Hasta que me llame el cielo Podré descansar en paz Podré descansar en paz